¿Para que tose primero? Tienes que estrancar ese pecho ¡Rius! ¡Salí de mi boca, Rius! ¡Concentration, eh! ¡Callémonos! A ver Mirá que bata bonita, eh Eso sí tiene plata, eh La casa está toda terminada, guarda Capítulo 5, casa terminada Increíble Y acaba de sentir un sonido Algo que altera su percepción ¿Qué pasó? Uy, lo que se viene ¿Y esa bodega? No sé, mis ojos hicieron para todos lados A ver si le veía el diamante, pero no lo vi Guarda que tiene para guardar el auto Todo Ah, pero míralo Se cortó el pelo, Trolino ¿Cierto, no? Buscar las casas para pescar, ha llegado el día No te habrás olvidado, ¿verdad? El día de la pesca No, claro que no ¿Qué estáis haciendo? Nos vamos a pescar ¿Pescar? ¡Uh! Súper aburrido ¿Eh? ¿Qué pasa, el gato? ¿Qué pasa, el gato? ¿Qué pasa, el gato? ¿No se supone que te gusta el pescado? ¿Le gustan los pernos a este gato? Sí, exacto El que ya está pescado ¡Ja, como a mí! No encuentro las cosas de pescar ¡Uy, el libro, el libro! Estaban aquí antes ¿Seguro? Yo creo que las tiramos ¡Pero encontré! Para mí que lo vendió, ¿eh? ¡Ah, no! Mira, encontró El pescado de Fortnite Un pescado ¡Por fin! ¡Qué raro que estuviera todo! ¡Tiene de todo, eh! Sí, claro Tiene una bodega Nadie le robó nada ¿Qué pasó con la nube al final? Estaba al lado de su casa Pero parece que... ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Hace falta mucha... Está molestando en otras partes Sí, claro que quiero Pero a veces hay que esperar mucho para... Pero falta mucho Se empieza ¿Ya empezamos? ¡Ay, qué lindo el cinturón es! De Willy ¡De Willy, perro! ¿Lo has pescado alguna vez en tu vida? No, pero lo he visto muchas veces en la tele Y es genial No tiene ni idea de lo que es pescar, Bike Trollillo, ¿no falta mucho? ¡Liamante, el diamante! ¿Te imaginás que ese sea el diamante? Aquela está súper aburrida, eh Sí Otra salida romántica de Trollillo y Robin, eh Guarda Cebo para pescar Mira, vende gusanos Cebo para pescar Cebo Qué trabajo más aburrido, eh Vender gusanos Cebo ¿Cómo dice? Cebo ¿Cómo dice? Cebo para pescar Gusanos, maíz, pan, frijoles, guisantes No, gracias, ya tenemos Qué sorpresa ¡Pobrecito! ¡Ay, el río! ¡Mire cómo bueno! ¡Peces! 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 ¡No te tires! ¡No te tires! ¡Peces! 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 ¡Ojo! ¡Qué hermoso pez! ¡Ahí se enamoró! ¡Aquela! ¡Aquela le encanta el pez! ¡Ah! ¡Porque lo vio plateado! ¡Cierto! ¡Cierto! ¡Pero es un robot pescado, no es eso! ¡Ahí lo voy a agarrar! ¡Ahí lo voy a agarrar! ¡Ahí no! ¡Esa es trampa! ¡Esa es trampa! ¡Esa es trampa! ¡Es cierto que tiene poderes! ¡Hemos venido a pescar! ¡Con cañas y las cosas! ¡Está bien! ¡Pero si lo pescas me desvalido, che! ¡Jalo! ¡Trolli! 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 ¡Hemos visto peces! ¡Trolli! ¡Hay peces! ¡Peces! 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 ¡Dame la caña! ¡Aquilo Mike! ¡Tenemos que estar en silencio para no asustarlos! ¡Ah! ¡Es verdad! ¡Modo sigilo! ¿Los peces se escuchan? ¡Jum! ¿Los peces hablan español? ¡Mira, mira! ¡Eh! ¡Da igual! ¡Vamos a preparar la caña! Falta la barca, eh! La típica barca ¡Noooo! ¡Otra vez la desorganización! ¡No! ¡Va a explotar ahorita el rat! ¿Sabías que mi mujer ahorita es así igual? ¡Ve algo tirado fuera de su lugar y se pone como loca! ¿Qué haces? ¿No limpies eso? No, 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 me reta ¿Qué estás poniendo? ¿Qué, qué, qué? ¡A limpiarme! ¿La qué? ¡Trolli, por favor! ¡Esa boca! ¡Que lo ven Willys! ¡Que lo ven Willys! ¡Mucho boya! Con B De burro ¡Ah, bueno! ¿Y para qué flota la... Esa? Para saber si los peces han mordido el anzuelo ¿Qué es donde vamos a poner el cebo? ¿Y el cebo? ¿Dónde están los cebos? 800 Cebos Cebos ¡Ah, vale! ¿Qué es eso? Lo que se usa para pescar El maíz El pa... Ya se lo comió todo ¡Qué asco! ¡Qué asco! Pensaba que era la merienda La merienda ¿Gusanos también? ¿Eh? ¿Gusanos? ¿Cómo se comió esos espaguetis? ¡Espaguetis! ¡Qué imbécil! ¡Me he ponido la cara! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Todavía... ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Me dio asco! ¡Se lo comió de vuelta! ¡Genial! Ya no tenemos cebos ¡Hola! ¿Alguien necesita cebos? ¿Pero qué haces? ¡Tengo cebos! ¡Gusanos! ¡Maíz! ¡Frijoles! ¡No! Usaremos cebos de mentira Si compro más cosas de verdad Se las va a comer mi perro Pedito Está más alto Trollino me parece Rincar, ¿no? ¡Mira! ¡Qué alto que está! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Ah, bueno! ¡Se ve mejor, eh! ¡No! ¡Aquí la que hace! Bien Bien ¿Eso sirve sin gusanos eso? Parece que sí, ¿no? No tengo ni idea, mira Yo nunca pesqué Deberíamos averiguar ¡Ay! ¡Está vivo! ¡Ah, mierda! ¿Por qué mueve los ojos? Bueno Mientras te lees el libro de Mike, mira ¡Es memoria muscular! ¿Ya? ¡No! ¿Y ahora? ¡No! ¿Pero falta mucho? Hay que esperar a que se mueva la boya ¿Cuándo sale el tercero ya? ¿Habías visto la tapa, no? ¿Te acabas que la mostró? ¡Dale slime! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Es el viento! ¡Se tiene que mover arriba y abajo! ¡Y habla más bajo, Mike! ¡Que lo vas a asustar! ¿Viste que te dije que es aburrido pescar? Sí, es cierto O sea, yo no veo que no hace nada más ¡Opa! ¡Abueno! ¡Opa! ¡Mirá! ¡Abueno! ¡Ahora sí! ¡Trolli! ¡Trolli! ¡Ajá! ¡Le gusta! ¡Se puso colorado! ¡Ahora se puso divertido! ¡Ay! ¡Ostras! ¡Subó! ¿Y ese maquillaje? Voy a hacer un propio capítulo del romance de Trolli y Robin yo ¡Aparte! ¡Venga! ¡Lanzo! ¡Me encanta esa historia! ¿Se le ríen los pescados? ¡Vamos! ¡Come! ¡Esto es divertidísimo! ¡Esto es divertidísimo! ¡Trolli! ¡Trolli! ¡Se mueve! ¡No quiten! ¡Ay! ¡Ojo! Se viene ¿eh? ¡A ver qué pescados! ¡Cuento que no atrapa nada! ¡Jo! ¡No! ¡Algas! Los peces están burlando de ellos me parece. Yo le diría que la que saque el agua Otra vez las burbujas Sí, es eso Son bichos muy simples Mirá, se le ponen de risa A ver ahora que pusieron Nada ¿Tienes el mapa? ¿Es que es un tiburón después de todo esto? ¿Qué? ¿Por qué no me dejas a mí? ¿Te crees que esto es fácil? Solo lanzas la caña y lees Muy bien, listillo Prueba tú a ver qué pasa Vamos ¡Ah, ya! ¡No! Bueno, ahora sí va a pescar ¡Ay, pobrecito! ¡Pobre Willy Perro! ¿Qué haces, Mike? Nada, pesca Ahí está el pescado, la propaganda ¡Ostras, la tapa! Mira que está Robin ¡Ve a buscarlo! ¡Al agua! ¡Pero! ¿Qué haces? ¿Es que piensas tirar a todos? Tranquilos Aquela sí sabe nadar ¡No! Creo que no sabe nadar ¡No! ¡Se lo comen! ¡No! ¡Se están abrazando! ¡Huele! ¡Uy! ¡Oh, y ese rimolino! Hizo un agujero Aquela ¡Ah, huele! ¡Ey, mirad! Yo tengo título y miniatura para el video, ¿eh? ¡Ojo, Aquela! Están sorprendidos los peces ¡Qué bien! ¡Qué bueno! ¡Qué buen poder! ¡Qué buen poder! ¡Pero bien! ¿Usando a Willy como cebo? Pues sí Los cebos que usaba Trollino no le gustaban a los peces ¡Claro! En cambio el mío sí ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! A ver qué tiene la mochila ¡No! ¿Nada? ¿Qué es eso? ¿Por eso no flotabas? ¡Te has robado todos los plomos! ¿Para qué queréis todas esas plomos? ¿Y para qué son los plomos? ¡No se ha guardado! ¿Por qué no valen para nada? ¿Para qué se hunda? No piensa con el agua El plomo Bueno, ya que los peces no pican podríamos usar los poderes de aquera para pescar, ¿no? ¿Y sí? No, eso es trampa Y lo que haces tú con los chetos no es trampa Estás intentando engañar a los peces No es lo mismo Ellos pueden decidir si muerden o no Sí, claro Les pones comida delante y van a poder decidir No todos los animales son como tú Con la comida, Mike ¡No! ¡No! ¡Qué pedo! ¡No! ¡Qué clase de Eva es esta! ¡Ahora lo devuelvo, joder! ¡Es que justo ahora van a picar! Tengo título y miniatura ¡No! ¡El mejor capítulo! ¡Qué raro se ha convertido en la perrería de Mike! ¡Qué raro para bien! ¡Yo sí que me estoy cansando! ¡Cómo estoy muriendo de risa! ¡A ver qué pe... ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Va a salir el pez con el corpiño! ¡Qué ha pasado! ¡Dónde está mi pez! ¡Se ha llevado el cebo! ¡El hilo se ha roto, bruto! ¡Por tirar tanto! ¿Y ahora qué va a hacer Robin? ¿Eso se vale? ¡Eres un trampazo, pez! ¡Devuélvenos el cheto! Mike, vas a asustar a los demás peces ¡Me da igual! ¡Que se enteren de que su amigo ha hecho trampas! ¡Nosotros podríamos usar los poderes de aquel ahí! ¡No lo hacemos, pez! ¡No juegas limpio! ¡No entienden los peces! ¡No entienden! ¡Tú también estás gritando! ¡Porque tú estás gritando! ¡Porque has visto que yo sé pescar y tú no! ¿Qué? Soy el único que ha conseguido que pique ¡Sí, claro! Primero tirando a Willy y luego el bañador de Robin ¡Es lo que funciona! ¿Y pescar o no lo pescaron? ¡No tienes ni idea, Mike! ¡Otra vez el cuello! ¡No suertes no es suerte! ¡Ah, no! ¡Pues toma! ¡Vete a pescar a otro sitio! ¡Que me espantas a los peces! ¡Pues vale! ¡Me voy! ¡Y ya verás cómo pesco más que tú! ¡Una competencia de peces! ¡A ver! ¡Una competencia de peces! ¡Y Robin! ¡Y Robin ahí! ¡Uy! ¡Se nos movió, eh! ¿Sabes que van a terminar pescándose entre los dos, me parece? ¿No te fastidia, Vinagrito? ¡Vinagrito! ¡Vinagrito! ¡Opa! ¡Vinagrito! ¡Ajá! ¡Este es el lugar perfecto! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Esta competencia! ¡Escuchá la música! ¡Epa! ¡A ver! ¡Te dije! ¡Te dije! ¡Te van a pescar entre ellos! ¡Sí! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Fuerza! ¡A ver quién tiene más fuerza! ¡Dale, Trollino! ¡Jajaja! ¡Yo voy por Mike, eh! ¡Yo voy por Trolli! ¡Yo voy por Mike! ¡Diez a Mike! ¡Diez dólares a Mike! ¡Oh! ¡Y se lo lleva! ¡No! ¡No! ¡No vale con poderes! ¡Nah! ¡Dale, Trollino! ¡Nooo! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Gané! ¡Nooo! ¡Gané, gente! ¡No te rita! ¡Trolli! ¡Nooo, Trolli! ¡Qué pedo! ¡Diez! ¡Que se muere! ¡No! ¡No! ¡Que se muere de nuevo, eh! ¡Ahí está el diamante! ¡El diamante! ¡No! ¡Que se muere! ¡No! ¡Uy! ¡Que se muere de vuelta! ¡Miren todo lo que pescó! ¡Vamos! ¡Que ganó otra vez! ¡Ah, bueno! ¡No! ¡Se le escapan! ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡Ja, ja! ¡Uno chiquito! ¡Bueno! ¡Uno es uno! ¡Trolli! ¡Tenía uno enorme! ¡Pero se ha escapado! ¡Yo también! ¡Y lo he perdido! ¡Ahora tengo a este! ¡Ganó! ¡Gané! ¡Omsu perdió! ¡No, no, no! ¡Dijimos en fuerza! ¡No dijimos lo que pesque! ¡Me paga las entradas! ¡Para el teatro! ¡Que si me paga el viaje! ¡No! ¡Lo he pescado y es mío! ¡He ganado! ¡Eso no es ganar! ¡Es un pez enano! ¡Debería darte vergüenza! ¡Pero tengo uno y tú cero! ¡Ese ni siquiera cuenta como uno! ¡Deberías tirarlo al... ¡Ah! ¡Se lo comió! ¡No, Kiss! ¡Se acabó el problema! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Se lo ha perdido! ¿Cómo has podido hacer eso? ¿Qué te lo haces? ¡Tirarlo al río! ¡Se lo habrían tragado los otros peces! ¡Le he hecho un favor! ¡Scooper! ¡Pubre! ¡¿Qué os pasa? ¡Y yo le estaba por llamar Hércules! ¿Qué pensabais hacer con los peces? ¡Aquela! ¡Oh, qué asco! ¡Ahí lo haces! ¡Qué asco! ¡Está purisito! ¡Ahí lo haces! ¡Yo ya no quiero volver a pescar! ¡Yo tampoco! ¡Qué asco! ¡Qué buen capítulo! ¡Me encantó! ¡Qué buen capítulo! ¡No, sinceramente! ¡Qué buen capítulo! ¡Qué buena trama, eh! ¡Es mejor, la verdad! ¿Podemos hablar... ¿Podemos hablar de lo que hemos visto Casimoche en ese capítulo? Vimos un montón de cosas en este capítulo, creo. ¿Cuál fue la mejor parte del capítulo? ¡Cuando se le sacó los corpiños! Cuando se le sacó los corpiños a Rolín. A Rolín. A Rolín, ¿sabes? A Rolín, sí, a Rolín. Fue muy gracioso. Y cuando se le llenó el pantalón a Trolli de agua, a Trolli. A Trolli, exacto. Me he morido de risa. La mejor parte fue cuando te gané y me vas a pagar el viaje a Buenos Aires. ¿Qué me ganaste? ¿Si ganó Trolli en el final? ¿Ganó Trolli en el final? No, no, hablamos en ganar de fuerza. Che, ganó Trolli en el final. Ganó Trolli en el final. ¿Quién ganó entonces? ¿Ganó Casimocho o ganó Omsor? Usted lo define en los comentarios, chicos. Lo leeremos, ¿eh? Sí, sí, sí. No, bueno, fuera de esto, el capítulo creo que estuvo muy bueno. Empezó tranqui, como siempre. Y tuvo... Se puso caliente. Se puso caliente. Tuvo sus chistes. Y después tuvo... O sea, fue perfecto como tiene que ser un capítulo. Inicio, nudo y un desenlace. Un desenlace bueno, donde atraparon el pescadito y al final se arrepintieron y lo tiraron. Así, un brochecito tiene el capítulo, la verdad. Muy bien escrito, muy bien hecho. Me pareció genial, muy bien. Y tuvo su esencia de cada uno, ¿eh? Con Trolli, que dijo... Bueno, con Mike, que señaló a Trolli diciéndole binarito. Con Robin, que de nuevo se enloque cada vez que ve cosas desordenadas. Claro, cada personaje está mejor construido y mostraron sus personalidades y todo. Sí, su personalidad de ellos. Sí, sí, sí. Y me gustó como avanzando el romance de Trolli y Robin. Eso es lo que más me gustó. Exacto. ¿Te imaginas que termine esta temporada ellos dos enamorados? ¿Terminará en casamiento? ¿Qué pasará con Roberta? ¿Se olvidará Trolli y Roberta? Pero la vida es así. Está con un angelito ahí. Se casó con un ángel. Pero bueno. Espero que les haya gustado el video del día de hoy. Si es así, no lejanos a tu pedazo de like, de suscribirse a este canal, de compartir con todos sus amigos y sin nada más que decir, Casimocho. Nos vemos y los quiero muchísimo. Y chau, chau. Chau, chau. Adiós. Adiós.